¿Qué es la danza del diablo? El grupo Kual, Silvia Henry va a estar cantando algunas canciones con nosotros Nada, vamos a tirar la casa por la ventana, armamos un show como para cerrar el escenario principal Buenardo, también nos va a estar acompañando Muardo desde España Y... ¿Quién más? Por acá hay un botenario de Rock 101, ¿cómo están? Oigan, acaban de hereditar Paganismo en vinil Platíquenos también esta historia, viene gira aparte de la presentación de esta noche ¿Qué va a pasar con el resto de 2024 para Sonido Cayo? Vamos a tener gira por Estados Unidos en mayo y de ahí nos saltamos a Europa todo junio Y pues nada, seguir haciendo música, colaboraciones, justamente para ir formando ya el nuevo material de Sonido Gallo Negro Y nada, es un año que no vamos a tener descanso Acaba de salir la versión en... La tercera edición en vinil del Paganismo Una edición especial para el disco rojo y demás Tratamos de tener como mucho cuidado con esas ediciones en vinil Y acaban de salir de esta última tercera edición en vinil La verdad, bueno, sí, lo que es real es que somos muy amantes de la música en físico Por eso editamos vinil, las cassettes, en algún momento todavía hacíamos CDs Pero nada, creo que adaptarnos a la parte digital realmente ha sido fácil Aunque...